¡Suscríbete! 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 ¿Hay gente? ¿Gente de invitados? Qué lindo, el hombre de blanco Además, no puedes callarte con tu huevada De verdad, está un tocache Hay gente que dice, no, guino el maricón ¿Ustedes piensan que soy? Te amo ¿Quién es esa? Por favor, respeto ¿Ustedes piensan que soy? ¡Sí! Bastantes maperos, ¿sabes? Así se identifican los maperos ¿Hay gente de quito? De Tarapoto De tocache, está la gente de Tarapoto Aquí vemos Tarapoto ¿Cómo te llamas aquí? Puta, yo no tengo que entrevistarles a weón Es que la gente está lejos, pues, carajo ¡Ay, a mi mierda! Patisita ¿De qué barrio? Tarapoto Tarapoto, de la raya para el fondo ¿Qué cuadra de Tarapoto? Yo conozco qué calle, qué girón Ah, de la calle de la burla ¿De qué cayó? Girón Cusco Amiga, ¿tú la conoces? La vía rosa que esa Mira la babosa Déjame entrevistar a la chiquita ¿Y vengo contigo? Ah, qué lindo está chiquita Una vueltita, por favor Que suele ese barrio Todavía no No seas apresurado Por apresurado, sus padres miran lo que hicieron La metieron rápido y salió chiquitita Ay, qué muchita Tarapotina Hay gente de inquitos Acá yo soy de inquitos Qué mierda, son tunchi Doscientos casos Hoy ha subido Le voy a dar un saludo también muy especial Para el administrador Para el enliz ¿Cómo le llaman acá? ¿Y eso? Meter Un beso, mi hermano Me pertenece Un beso, mi hermano Ustedes lo deben conocer a Meter, ¿no? Una persona así, ¿no? Así anda el hueón No sé si Puta madre, no tiene nada acá, pero Arriba lo que es el hueón Porque la gente que tiene algo grande abajo También así, ¿no? En cambio, en México Hoy día lo conocí recién Porque me venía un buen día No te desposito ni niña Yo llegué acá Esa empresa que no voy a decir su nombre Para no promocionarle Tocacha Express Llegué Me quedaron venga al Hotel Sueño Verde Ya su madre se va a soñar con el increíble Llegué Llegué Y Meter estaba así Allí estaba No sé si tenía la patina, pero así Hola, Diego Gruesa, la tenía, ¿no? Hola, Diego ¿Cómo estás? Yo soy Meter Meter Ay, que bueno, a mí me gustan los mapas de... También que comía toda la noche Pero a mí es que Es una persona que ¿Puedo poner la luz normal, por favor? La luz normal Ese Volkswagen ¿Qué niña está subido acá en el segundo año? ¿Eso vamos a regalar ese Volkswagen? No, porque me quiero con ellos ¡Pjos clogos los carros! Ay, que calún todos ¡Mierda! ¡Ya tú señora! ¿No tiene que lo carro? ¡Aquí está libre! ¡Sí! ¡Mierda! Ya usted también ¡Sí! ¡Sí! Y era Népera, me cogieron, oye, te vas a hospedar en este hotel, préstame tu baño. Y ya no, Népera. Népera. Y más tarde me los, Népera. Ahí hablamos. Y el Népera es una persona seria, agarracía, por lo tanto tu baño. Pásame, es todo tuyo. Va a ser Robocop, que había una Népera y perro. Una niña atrás arriba y una jugadita abajo. Vamos a ver. Népera, carajo. Y piso, te aseguro. Permiso. Carina con Robocop. Mira, mira, se van a quedarse al baño de mierda. Se van a cagar. Algunas señoritas que puedan, se invito a ustedes a la foto, pueden venir al escenario. Vamos a conocernos. Si tú no se miente, llevas el Volkswagen que tenemos a la ruta regalada. El Sá tiene una palabra pequeña. Él se está en cambio. Nada más que sé cómo de escape está fallando. Tu nombre. Y de Brando. ¿De qué barrio? El señor Zacanche. ¡Zacanche! ¿Zacanche está cerca de acá? 20 minutos. ¿Orgulloso de ser de Zacanche? Odiosamente. ¿Tienes un montón Zacanche? Poco hay mierda, no te largas para allá. Vamos a joder. Señorita, por favor. Qué guapa la señorita. Mira. Le han servido los caballeros para la señorita. Una botita. Una botita. Escucha, qué rico. Me quita. ¿Conoces a El de Brando? ¿Cuál es su nombre? Camila, te presenta a El de Brando. Un churro. Pero puede... ¡Ay! ¡Ay! Soy mujer. ¿Qué dices? Espera. Espera. ¿Qué dices? Que ese huevo es tuyo. ¡Está bien! Ya, para que no te moleste, yo voy a ser de mujer. Tú vas a amar a la mujer. No jodas, huevo. No jodas, huevo. A mí me cuesta hablar más fuerte. ¿Qué? 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 Y eso es lo que hay que hacer. ¡Me saludaron, hija! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que todo tiene una temporada, ¿no? Como tuvimos nosotros en la televisión de poder viajar a diferentes partes del Perú y también internacionalmente, ¿no? Y bueno, ya llegará el momento a través de los cómicos, que es una carrera muy bonita que... Hay veces tú estás con problemas y le robas una sonrisa a una persona, que es muy difícil hacer eso. No es venir y sacarte el polo y mostrar tu cuerpo y las chicas digan ¡Wa! No. Acá es un poco más complicado con este tema de poder ver si la gente te responde y si la gente no te responde, te pifean. ¿Qué respuesta tuviste ese día? Me gustó, me gustó porque vi... Mi preocupación mía era que la gente estaba muy aislada. Yo decía, pucha, ¿cómo hago para que se vengan? Pero se acomodaron bonito, dejaron un espacio inmenso, se alejaron más, pero sin embargo pude controlar el público de Juanjuy. Bueno, por ahí estamos ya conversando un poquito, hemos sabido un poco la vida de nuestro amigo Gino Arevalo. Y bueno, nos queda nada más agradecer nuevamente a Discoteca Mangú, una vez más a la gente linda de Juanjuy, que nos abrió la puerta, tanto a usted y a mí, para poderles llevar esto a cada uno de sus horas. Así que Gino, mil gracias. Una vez más, la mejor medicina... Ya no son combustibles, Gino. Ya no, ya no. Super plus, no, lo más plus. Ahora es lo más plus, super plus, parece el grifo Petro Perú. Bueno, por ahí... Gracias a los chicos que han estado de muy temprano, de verdad. Ahí hemos estado trabajando y nada, me siento contento, de verdad, de estar acá. Y como me decían, Gino, un trago, un trago. Sí, puedo brindar, pero la mejor persona que puede subir a un escenario es sano y bueno, sin ni una gota de alcohol. Porque uno de mareado puede cometer muchos exabrutos y cometer muchos errores. Es una falta de respeto. Y yo creo que lo más tranquilo de trabajar es sano y bueno. Y es lo que yo le dije a los demás, Gino, un trago, no. No, déjame terminar de trabajar y después así me filmen que el perro me está orinando, pero ya terminé de trabajar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vamos, se divertimos. Ahora sí, ahora sí, vamos, vamos, ya, ya. Oye, nosotros sabemos lo que a ti te gusta. Rezo Winder, Alexis del Calzo, Angora Records, DJ Adobe. El de la mano nerviosa. Wave Music. Cuidao que te quema. Este es el ritmo que está de moda, papá. Oye, se fue de duro. Nos fuimos. Gracias. 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 Gracias.